El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha acogido la jornada organizada por la Universidad Europea Plan Avanza, donde se abordaron las especialidades en enfermería. Durante la jornada, el enfermero de la UCI y divulgador en redes sociales, Isidro Manrique, también conocido como el enfermero del pendiente, dio a conocer la relevancia de la especialización en el entorno profesional y realizó una masterclass de técnicas ecográficas en el acceso vascular en situaciones especiales. A nivel de evolución, en estos últimos 10 años no ha habido en la disciplina enfermera ninguna actividad que se haya desarrollado y que haya evolucionado más como el acceso vascular y uno de los protagonistas fundamentales, y yo creo que sin ninguna discusión, es la aparición del ecógrafo. Ya digo que como herramienta, vamos a ver fundamentalmente como herramienta en el acceso vascular, sobre todo en el acceso vascular ecoguiado, la canalización de PICS y midlines, pero también en aquellas funciones que resultan las pediátricas, las de pacientes con anasarca, pacientes que pueden ser más complejos a la hora de conseguir, no solo decía, un acceso vascular fiable, sino también una punción puntual para realizar una extracción de sangre, para pinchar hemocultivos o para una extracción rutinaria. La jornada también sirvió para dar a conocer por parte de los directores de los posgrados universitarios, en concreto del Máster de Enfermería Oncológica y el Máster de Urgencias y Emergencias, todas las posibilidades que ofrece esta formación para impulsar su carrera profesional. La importancia de especialización en el Máster de Oncología es una especialidad muy concreta, de hecho el cáncer día a día está aumentando, aunque tenemos terapias que podemos aumentar la curación y disminuir la prevalencia del mismo, pero necesitamos personas especialistas para poder ayudar al paciente, tanto en cuidados, en tratamientos y también, por supuesto, en ayudar a la familia. También en oncología pediátrica es un máster importante, ¿por qué? Porque no hay que dejar a un lado la pediatría, puesto que el cáncer en niños está aumentando día a día y tenemos que tener todas las herramientas básicas para poder subsanarlo en la medida de lo posible. Además del ecógrafo, la importancia y necesidad de la especialización en la enfermería también fue la protagonista de esta jornada. Toma especial importancia saber qué va a suceder con la especialidad que aglutina la mayor parte de las enfermeras en toda España, en la Comunidad Valenciana, pero en toda España también, y es la de médico quirúrgica. Está paralizada, no sale, no sabemos qué va a suceder y lo que sí está apareciendo, porque es algo que no se detiene, es la evolución de las enfermeras, las competencias y el desarrollo competencial de las enfermeras y también toda aquella parte técnica que viene, como hoy vamos a ver, derivada de la ampliación de la parte técnica, por ejemplo, con la parte de la ecografía, en el acceso vascular, pero también en oncología, también en las consultas de diabetes, también en las de colostomías, en las de heridas complejas. Hay un montón de circunstancias y de lugares profesionales donde se desarrollan competencias enfermeras muchísimo más específicas que las generales. Aunque la mayoría de las asistentes todavía están terminando la carrera, muchas de ellas pudieron obtener más información para decantarse por el que será su futuro laboral. Gracias. 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 Gracias.